Y se lo habíamos anticipado, seguimos con buenas propuestas. En este caso me emociona y me gusta presentar, porque la propuesta tiene que ver además de música, de relatos, tiene que ver con la familia. Estamos aquí con Guillermo Zambrino. Preséntame tu familia, Guillermo. Pero, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, mi señora Susana Knopf y nuestro hijo Federico. Que no podía creer que era el más chico. Sí, los chicos crecen. Los chicos van creciendo. Y se va armando esto que nace a partir de este libro. Sí. A ver. Es un... Bueno, es una historia larga. Arranca en el colegio donde nosotros dos trabajábamos. Y que invitan a la abuela a contar su historia. Vemos que despierta mucho interés. Entonces, le decimos, esto lo tenés que escribir. Ella lo escribió, dejó toda su historia, buscamos fotos, agregamos nuestras cosas. Y con un largo camino se fue convirtiendo en un libro. En un espectáculo. Y después... El libro y después el espectáculo. Claro. Primero hacíamos nuestra presentación, como se hace tradicionalmente cualquier presentación de libros. Sí. Y después, bueno, dado las posibilidades de trabajo que tenemos, dijimos, bueno, vamos a hacerlo en forma de espectáculo, para darle otra vida. Este espectáculo que ya se ha presentado en varios lugares. Sí, bueno, en Tandil estuvimos por primera vez prácticamente en estos últimos tres fines de semana. Estuvimos en Bajosuelo. Pero después sí hemos recorrido el país. Veinte de las 24 provincias más o menos hemos estado. Y en Chile también, en La Serena, en Curicó. Y me decían, se van de gira. Claro, yo me imaginé una gira zonal, digo, no sé, Ayacucho, Azul, Mar del Plata. No, gira internacional. Sí, 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 es un sueño. Sí, todo esto surgió a partir de los encuentros de escritores que hemos estado haciendo en el país y, bueno, la primera invitación que tenemos ahora es, este, en el mes de abril vamos a la Universidad de Santa Ana en la República del Salvador, donde se hace un encuentro de escritores y ahí tenemos el privilegio de inaugurar el encuentro con la presentación de nuestro libro a forma de espectáculo. Qué hermoso. Sí. Y después de ahí nos vamos a Europa, donde nos vamos a presentar en España, en Barcelona, en Alemania, también en Hannover, en el pueblo, en la ciudad donde partieron mis bisabuelos, Colonia y Frankfurt. Y después nos vamos también a Dinamarca y a Italia. No lo podés creer. Ya tenés la baleta armada vos. No, no, todavía no, porque es difícil de caer. Faltan algunos días todavía, es difícil de caer, pero bueno, va a llegar a 25. Claro, qué proyección fantástica. Y el espectáculo, a ver, cómo está armado. El espectáculo consta de un monólogo, que lo hago yo, yo soy actor, estudio en la Facultad de Arte. Después de ese monólogo, que lo escribí en base al libro, hay canciones, algunas cantadas juntos con mi papá y otra solo de parte de él. Y después está la parte de la historia de amor de mis abuelos, que se conocen en la Patagonia. Y no es como ahora, sino que se conocen, se ven pocas veces y se mandan 13 cartas. Y entre esas 13 cartas, a lo largo de un año, se ven dos veces. Ah, qué lindo. Después de ver esas dos veces, la otra vez que se ven es para casarse y venirse para Tandil. Que algo que nosotros no podríamos pensar. No se puede entender. No se puede entender. El celular hoy, olvídalo. Y de esas relaciones que viene el nombre del río Sengher al Tandil. La historia inicia en el río Sengher con la llegada de los alemanes y termina en Tandil, que es donde vienen a radicarse mis abuelos, los papás. Me imagino tus compañeros de teatro dirán, qué vivo. Vos tenés toda la familia llena de artistas que van apoyando esta carrera que has elegido y que, bueno, ya arrancás así y mirá qué comienzo, qué inicio. Y además, digo, esto que hablábamos en el corte, emociona ver que la familia, cuando uno ya está más grande dejando, bueno, la actividad, seguís desde otro lado. Eso es maravilloso. El placer de hacer algo en familia. Claro. Realmente es... Nosotros cuando cantamos juntos, yo lo miro. Por suerte ya la parte de emociones, en medio la vamos acomodando, la vamos llevando bien. Claro. Pero, bueno, es una alegría y después cuando Susana también está hablando, también hacemos algunos cuentitos antes. ¿Y qué pasa con el público? A ver, ¿qué les dice en el final? A ver. Uy, del público hemos tenido realmente reacciones inesperadas. Porque al principio creíamos que esto era para determinada comunidad, sobre todo gente de origen alemán, gente de la Patagonia. Y creíamos que todo cerraba ahí. Pero, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de presentarlo en Catamarca y donde la idiosincrasia es otra realmente y la gente reacciona en una forma totalmente diferente. En Chile tuvimos la oportunidad de presentarlo en el museo de Gabriela Mistral y la gente aplaudía de pie y nos abrazaba y lloraba con nosotros. O sea que realmente hemos tenido experiencias muy lindas, ¿no? Mira, como siempre lo digo en el espectáculo, nos pasan muchas cosas que te sorprenden. Siempre digo, bueno, alguien está manejando los hilos de otro lado. Seguramente. Porque siempre aparece alguien que te dice algo. El otro día, en Bajo Suelo, una señora se acerca al final y... Ay, yo también escribí un libro, está en la biblioteca. Mi parte es más por la parte de Italia. Claro, le gustaría... Y lo que usted dijo es tal cual, tal cual, tal cual lo que pasaba con mi papá. Vayan juntando todo eso porque es maravilloso. Chicos, vamos a hacer la invitación. Aprovechen antes que se nos vayan a Europa, se nos vayan de gira. Aquí en Tandil, ¿cuándo? Última función, última, última. Siete de abril a las 21 horas en el Teatro de la Confaternidad. 4 de abril, 1371. Las entradas con descuento aquí en el ECO Multimedios, realmente un espectáculo para disfrutar, para recordar, para conocer nuestros antepasados también. Y eso es muy importante. Y verlo hecho por una familia real contando su propia historia, eso tiene un plus maravilloso. Chicos, los felicito. Muchas gracias. Me encanta esto. Del río Serguén... Senguer. Senguer. Altandil. Del río Senguer a Altandil. No se lo pueden perder, ¿eh? Un teatro maravilloso. Las entradas con descuento aquí en el ECO Multimedios. Pausa.